Son los mejores camarones al mojo de ajo, que truenan cuando se llevan a la boca con un toque de mayonesa, pero que lo superan los que son a la crema, con su aguacate, que si le antecede un caldo de mariscos no cae nada mal, que sirve también para el mal posterior a las cervezas. Quienes saben dicen que acá se come el mejor macabril, tanto que solo dura una hora en el menú, pero también la mejor hueva, que se sirve recién salida de la sartén, solo superado por este crujiente pescado al mojo de ajo, o si se trata de algo más general, una deliciosa ensalada. Para la familia hay charolas, abundantes, muy abundantes, que lleva el platillo ideal para los que no comen mariscos, unas costillas. Está en la zona caliente del estado, en Tonalá, donde los 35 grados centígrados son una constante. Ahí, entre Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, resulta un gozo de tenerse a degustar de las delicias del mar. El Perro Negro es historia y tradición. Fue inaugurado por María Guadalupe Ortiz Laguna el 16 de marzo de 1985. Así nació. Empezó con un pequeño local, que era una pequeña cantinita donde llegabas a echar tu cervecita y tu botanita. Empezó pequeño, empezó ese pequeño lugar, ya después se fue incrementando, fue agrandándose, y así fue, aumentándose. Él es el Perro Negro, conocido en todo Tonalá. Era trabajador del Servicio de Agua Putable Municipal. Por esa fama, la cervecería mudó de nombre. Lo fundamental del negocio es la cocina, el sazón que puede decir uno familiar, porque es un negocio familiar, aquí trabajamos por la familia. Entonces, a la gente le gusta lo picante o el sazón, lo fresco que nosotros les inventamos o les vendemos, del marisco y de todo lo que nosotros realizamos acá. Este negocio de 37 años es ahora liderado por las hijas de Doña Lupita y Don Manuel, el Perro Negro. Ellas son Manuela y Roxana Ochoa Ortiz. Roxana se metió a la cocina desde los 12 años. Aseguró que es una labor pesada. Está frente al fuego todos los días, porque abren de lunes a domingo, a partir del mediodía. A la gente también cuando le gusta venir, le gusta, ¿por qué? Por el ambiente, es cómodo, es familiar. No mucha gente puede decir, no, es que es una cantina por las pachas que es, pero como dicen ahí, no puedes usar un libro por su portada, ¿verdad? Así que la gente viene, convive, le gusta, se va a la playa o pasa primero a comer acá y luego se va a la playa o si regresan igualmente. En el Perro Negro se come con totopos, es otra característica y una más, que aquí se ambienta con el talento local. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.